Música Tuve la experiencia de participar en tres misiones de paz en la República Democrática del Congo, Bukau. Allí estuve en un periodo de seis meses, doce meses y quince meses en diferentes años. La primera experiencia fue por seis meses, me enteré, salió llamado, lo hablé con mi familia y bueno, me tuve todo el apoyo de ellos y bueno, allí decidí irme. Fueron seis meses cortos porque tenía a mi hijo de seis años y para mí era como un miedo para ver cómo él se adaptaba sin su mamá, seis meses. Volví, fue un éxito en realidad porque gracias a Dios estaba todo bien acá en Uruguay. Al año tuve la experiencia, otra vez la oportunidad de volver a anotarme y bueno, tuve la experiencia y ahí me fui un año. A mí, en mi caso personal, me costó al principio tomar la decisión, pero si tenés el apoyo de tu familia, yo creo que estás, yo las invito a todas las que quieran ir y participar de la misión, que vayan porque es una experiencia única. Tuvimos una preparación previo, son tres o cuatro meses antes que nos citan la dirección de Buenaveseco Mapa. Allí nos preparan, nos dan curso, nos orientan de cómo va a ser nuestra área de misión. Allí el trabajo de las mujeres, bueno, nosotros vamos preparadas realmente para ser cualquier cosa. Porque dentro de la rama militar es a nivel de combate, como administrativo, guardias. Y allí estamos para cumplir cualquier rol, al igual que el hombre, como quien dice. Yo en mi experiencia, bueno, en la primera misión en realidad fui moza. Después ya en las otras tuve experiencia de participar en el aeropuerto, bueno, hacer guardias, como que digo, que estamos preparadas para el combate también. Quizás al principio no daba miedo cómo nos íbamos a enfrentar a la vida local, de que justo que a la hora que trabajamos en el aeropuerto estamos con los locales y no sabemos de qué manera vamos a afrontarlo. Pero allí nos valoran en cierta manera, siempre, o sea, nos dan una mano, nos ayudan. Les pedimos, a veces no entendemos los idiomas o algo porque allá tienen otro idioma distinto al nuestro. Y ellos están ahí siempre para guiarnos, llevarnos a la ciudad, vamos a dar licencia, ellos nos guían. Se extraña, pero sí vale la pena, más hoy como está la comunicación. Hoy como tenemos el videollamada, el WhatsApp, o sea, es otra modalidad para poder ir y bueno, es como que estás viendo. La tecnología ha cambiado para bien y bueno, y eso es lo que nos hace estar un poco más cerca de nuestra familia. No valorás lo que tenés realmente y estando allá del otro lado, viendo cómo la sufre la mujer, es algo que es impresionante. Con lo que volví y me gustó realmente es a valorarte como persona en realidad. Yo les digo que vayan porque es como digo, es una experiencia única y te hace valorar un montón de cosas. En realidad hay que ir y vivirlas porque cada uno pasa por diferentes etapas, pero te hace madurar como persona y ver las cosas de otra manera. Que quizás acá pasan por delante de nuestros ojos y no las vemos. Gracias. Gracias.